El campo de deportes Manolo Mesa de San Roque acogerá este domingo a las 12 del mediodía un duelo comarcal entre el Club Deportivo San Roque y el Algeciras Club de Fútbol B, enmarcado en la jornada 13 de la primera andaluza Cádiz. Difícil encuentro para los sanroqueños ya que frente a su onceava posición con 14 puntos se enfrentan a un Algeciras situado en la quinta plaza con 19 puntos y acechando a los puestos de ascenso. Los sanroqueños deben alejarse de la zona baja de la clasificación y por eso para ellos es vital lograr un triunfo en casa este domingo. En la pasada jornada el Club Deportivo San Roque obtuvo un importante punto en su visita a Cádiz mientras que en Algeciras B ganó al Guadiaro por dos tantos a cero.